Vamos a empezar la clase. Les ruego que se sienten, tomen asiento, por favor, guarden silencio y me escuchen. Estamos explicando el capítulo 5 de mi libro, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Les ruego que abran todos el libro por la página 227, porque hoy vamos a continuar explicando este tema, el tema 30, y vamos a terminar de explicar los principios esenciales de la teoría del capital. Como siempre, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Es el momento de preguntar. ¿Hay alguna pregunta o duda? Pues todo el mundo, la página 227 y a partir de ahora el máximo silencio. ¿Está claro? Muy bien. Empezamos la clase. Estamos explicando los principios esenciales de la teoría del capital y el otro día nos quedamos en el principio de la preferencia temporal. Decíamos que a igualdad de circunstancias el ser humano actor pretende alcanzar sus objetivos cuanto antes. o expresado de otra forma, que sólo está dispuesto a posponer en el futuro la consecución de sus fines si es que con esto piensa que va a lograr un valor mayor. Y decíamos que, poníamos el ejemplo de Robinson Crusoe, que era muy importante que hubiera una adecuada coordinación entre el comportamiento hoy y el comportamiento mañana. Que de nada valía ahorrar una cantidad pequeña si uno se empeñaba en hacer un proyecto desproporcionado de inversión. O viceversa, ahorrar en exceso para invertir una cantidad que luego no exigía tanto ahorro. Esto es lo que llamamos la necesaria coordinación intertemporal. Pues bien, en la coordinación intertemporal juega un papel esencial un precio de mercado clave que se denomina tipo de interés. Y a estudiar el tipo de interés es a lo que vamos a dedicar esta clase hoy. Por eso, vayan por favor todos ustedes a la página 227. Venga, a ver, por favor, si sientan, rápidamente. Please, quickly, sit down y cierran la puerta. Vamos a ver, todos los seres humanos, ustedes, yo, cualquier ser humano en cualquier lugar del universo, en el pasado, en el presente y en el futuro, a igualdad de circunstancias, pretenden lograr sus fines cuanto antes. O expresado de otra forma, valoran más los bienes presentes a los bienes futuros, a igualdad de circunstancias. Sin embargo, la intensidad psíquica con la que valoramos más el presente que el futuro varía de unos seres humanos a otros. Es más, dentro del mismo ser humano, dentro de la misma persona, puede ser que esa preferencia temporal también varíe, según nuestras circunstancias vitales, etcétera. Pues bien, el hecho de que, aunque todos valoremos relativamente más el presente que el futuro, lo hagamos con intensidades distintas, hace surgir múltiples oportunidades mutuamente beneficiosas para el intercambio. En efecto, aquellas personas que tengan una enorme preferencia temporal, es decir, que valoren muchísimo más el presente que el futuro, estarán deseosas en entrar, cerrar intercambios con otras personas en las que se dé, sin duda, una mayor valoración del presente en relación con el futuro, pero con una intensidad no tan grande. Hombre, si yo valoro el presente en relación con el futuro más, pero no mucho más, y tú, en cambio, lo valoras muchísimo más el presente que el futuro en relación conmigo, hay la posibilidad de cerrar un intercambio mutuamente beneficioso. ¿En qué consistiría este intercambio? Bueno, pues, como yo valoro tantísimo el presente, estoy dispuesto a ofertarte una gran cantidad de bienes futuros a cambio de un bien presente hoy. y la otra persona que valora el futuro menos, pero no tan menos como yo el presente, pues, la otra persona dirá, hombre, en esas circunstancias, si me vas a dar tanto en forma de bienes futuros, yo estoy, bueno, pues salgo ganando si te adelanto hoy bienes presentes, porque mi preferencia temporal no es tan elevada. Entonces surgen múltiples oportunidades de intercambio. Hay un grupo muy grande de personas que tienen una preferencia temporal no muy elevada y, por tanto, están dispuestos a ofertar hoy bienes presentes a cambio de que se les dé no mucho más en forma de bienes futuros. A esos ofertantes de bienes presentes, a cambio de una cantidad no mucho más elevada de bienes futuros, se les llama, se les denomina los ahorradores. Está en la página 228. Ahorradores son todos aquellos que renuncian al consumo inmediato y, por tanto, ofrecen bienes presentes. ¿A quién? A los demandantes de bienes presentes que tienen una altísima preferencia temporal. Y esos demandantes de bienes presentes son, por ejemplo, los trabajadores que están implicados en un proceso productivo que madurará en un futuro muy lejano y que no quieren esperar todo ese periodo de meses o años para hacerse con el producto, sino que quieren que hoy se les pague su salario en forma de bienes presentes para alimentarse, comer, etcétera. Trabajadores y propietarios de factores originarios de producción que están implicados en proyectos productivos que maduran en un futuro muy lejano, de tipo industrial, la fabricación del automóvil como vimos, o de ordenadores, etcétera. Recuerden los ejemplos que pusimos y que, sin embargo, tienen que alimentarse hoy, tienen que vestirse hoy, hoy quieren ir al cine, necesitan que se les adelanten hoy los bienes presentes. Luego, unos, los ahorradores, son los ofertantes de bienes presentes a cambio de bienes futuros, de una cantidad que han adelantado y una cantidad adicional en forma de bienes futuros. Y otros, los demandantes, pues son los trabajadores, etcétera, que tienen una enorme urgencia y requieren los bienes presentes hoy mismo. Los que ofertan bienes presentes se llaman ahorradores. También se les denomina capitalistas. Son aquellos que no consumen todo lo que producen. Renuncian al consumo inmediato y ofrecen bienes presentes. Y entonces se produce un mercado que se llama mercado de tiempo, surge un mercado en la sociedad que se llama mercado de tiempo, en el que hay unas personas que ofrecen bienes presentes a cambio de bienes futuros y una prima adicional, y otros que demandan bienes presentes a cambio de pagar una prima en el futuro. Los que demandan tienen una altísima preferencia temporal y están dispuestos a pagar una prima muy alta que es superior a la que exigen los que ofrecen. Y por eso surgen las oportunidades mutuas de beneficio. Y de la misma manera que en los mercados se determina el precio de mercado de los bienes, por ejemplo, en el mercado de zapatos, el precio de los zapatos, en el mercado de los automóviles, etcétera, viene determinado a través de un proceso impulsado por la función empresarial que tiende a fijar el precio dentro de lo que se denomina las valoraciones subjetivas de las parejas marginales. Los alumnos de grado no han dado la determinación de los precios, pero es el repaso y la lectura que tienen que hacer ustedes del tema, tomen buena nota, del tema 19, que lo tienen en el programa. Ahora solo nos basta entender que, igual que esos mercados de bienes cualquiera, hay un mercado en el que se ofrecen bienes presentes a cambio de bienes futuros y se fija un precio de mercado. El precio que surge en ese mercado de tiempo se le llama tipo, tasa o tipo de interés, que de alguna forma recoge la tasa social de preferencia temporal, ¿de acuerdo? Se fija un precio de mercado, una tasa o tipo de interés, y a esa tasa o ese precio de mercado tiende a igualarse la cantidad que se demanda de bienes presentes con la cantidad que se ofrece por parte de los ahorradores de bienes presentes. Luego tomen nota, ¿qué es el tipo de interés? El tipo de interés es el precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros. ¿Dónde se determina? Se determina en el mercado de tiempo, que es aquel en el que unos, los que tienen una preferencia temporal relativamente menos alta, ofrecen bienes presentes, y otros, los que tienen una preferencia temporal relativamente más alta, los demandan. ¿De acuerdo? Bien. Los ofertantes de bienes presentes son los que ahorran o renuncian al consumo inmediato. También los llamamos, en términos de teoría económica, los capitalistas. Normalmente tenemos una imagen de los capitalistas que es una imagen estereotipada. El capitalista, pues, como un grandísimo empresario, un millonario, no es así. De hecho, la mayor parte, el volumen más importante de ahorro, de oferta de bienes presentes, procede de millones y millones de economías domésticas, es decir, de familias de clase media, incluso de clase media baja, que como unas hormiguitas van ahorrando en una cuenta de ahorro, en una caja de ahorros, o constituyendo un fondo para pagar su piso, etc. Luego, fíjense ustedes, no corresponde exactamente con la imagen que tenemos. Suelen ser muchas personas ahorradoras de todas las clases sociales, las que renuncian, en mayor o menor medida, cada uno a su nivel de renta, al consumo inmediato, a cambio de ofertar bienes presentes. ¿Y los demandantes quiénes son? Pues los demandantes son, muchas veces, a lo mejor, grandes empresarios, que demandan bienes presentes para un proyecto empresarial y para con ellos contratar a trabajadores. Coge con una mano de los ahorradores y con la otra contratan a trabajadores, proveedores y propietarios de los factores originarios de producción, es decir, de recursos naturales y también a los propietarios de equipo capital, para combinarlos en un proceso productivo cara a obtener un bien final de consumo el día de mañana y venderlo con un margen de beneficio en el mercado. Luego, aunque tengamos la imagen del gran capitalista como millonario y el trabajador como la persona menos pudiente, en la vida real resulta que los capitalistas y ahorradores en muchas ocasiones son trabajadores, economías domésticas o familias, que cada una a su nivel ahorran lo que pueden y que de manera agregada suponen una oferta muy importante de bienes presentes. Me gustaría, además de hacer esta observación, señalarles a ustedes que la plasmación jurídica de la transacción en la que se intercambian bienes presentes por bienes futuros es de lo más variada. Por ejemplo, una plasmación jurídica de ese contrato, como si dijéramos de préstamo, que en pocas palabras es a lo que es reconducible, el que ofrece bien presente, te presta hoy bienes presentes, por ejemplo, 100 unidades monetarias, a cambio de que se le devuelva esas 100 dentro de un año con una prima. Entonces, si en el mercado se fija un precio de que por cada 100 unidades presentes te dan 109 dentro de un año, diríamos que el precio de las 100 unidades que yo puedo obtener hoy es 109 unidades dentro de un año, que me tiene que pagar el que recibe el préstamo hoy. O que yo pueda obtener cualquier bien presente hoy a esa relación, por cada 100 unidades que reciba hoy tendré que pagar 109 dentro de un año. Por razones de costumbre histórica inveterada, este precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros se plasma en términos de tantos por ciento. De manera que si el precio que se fija de mercado es que hay que dar 109 unidades dentro de un año por cada 100 que se reciben hoy, se dice que el tipo de interés es del 9%. ¿De acuerdo? Y la plasmación jurídica de la operación puede ser de lo más variada. Por ejemplo, un préstamo que se va a pedir a una institución financiera. Yo necesito 100 unidades hoy para un proyecto empresarial que voy a gastar contratando mano de obra, equipo capital y pagando un alquiler. Bien, pues yo le concedo a usted esas 100 unidades, pero usted a cambio se compromete a darme, si el tipo de interés de mercado es el 9%, 109 dentro de un año. Pues esa es una plasmación jurídica. Pero otra plasmación jurídica, que es la más común de la operación, es no a través de un contrato de préstamo, sino a través del propio proceso de la estructura productiva de la sociedad. Es decir, yo soy el dueño de una empresa, y he ahorrado, y pongo mis ahorros en esa empresa, cada uno que piense en una empresa grande, mediana o pequeñita. Por ejemplo, una empresa de fotocopias aquí en Bicálvaro, un pequeño taller artesanal, un taxi, etc. Entonces he metido mis ahorros. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues contrato a un empleado, a una empleada o a un trabajador. El contrato de trabajo por cuenta ajena, tomen buena nota en el margen, equivale a un contrato de préstamo. Porque cuando yo contrato al trabajador, le estoy pagando hoy, por hoy quiero decir esta semana, o el mes, le estoy adelantando una remuneración con cargo a mis ahorros, como capitalista propietario del taller. ¿A cambio de qué? A cambio de hacer míos los productos de su trabajo, cuando ya estén esos productos terminados, y hayan madurado en forma de un bien de consumo, dentro de un año, dos, tres, cuando sea. Entonces fíjense, el contrato de trabajo por cuenta ajena, el salario que se paga, corresponde a los bienes presentes que se adelanta a los trabajadores. Y el que los adelanta o capitalista, obtiene a cambio el hacer suyos los productos del proceso productivo en los que participan los trabajadores, y venderlos quedándose íntegramente con el resultado de esa venta el día de mañana. A ningún trabajador se le impide, en una sociedad libre, en un mercado libre, a subir todos los riesgos, y esperar todo el periodo que conlleva el proceso de producción. Los propios trabajadores podían así convertirse a su vez en capitalistas, y decir, vamos a fundar una cooperativa. Y por tanto, los cooperativistas aportamos cada uno nuestro trabajo a esa empresa, sea la que sea. Esperamos los dos años, si es que dura dos años, el proceso productivo, y cuando ya después de dos años madura, y ya están los bienes de consumo final, la etapa final del consumo, los bienes producidos, los vendemos, y nos quedamos con el producto íntegro de la venta. Si los trabajadores esperan todo ese periodo de tiempo, tienen derecho, porque son los propietarios, a quedarse con la totalidad de lo que obtengan por la venta de los bienes de consumo. Y esa es la plasmación jurídica de la cooperativa. Y existen cooperativas, cooperativas laborales, hay una cooperativa muy importante, la cooperativa Mondragón, etc. Sin embargo, la inmensa mayoría de nosotros no estamos dispuestos a esperar todo ese proceso productivo. No queremos convertirnos en ahorradores cautivos de un proceso productivo que coincide justo donde trabajamos. La inmensa mayoría de nosotros decimos, mire, yo no quiero esperar los dos años y asumir el periodo de espera y el riesgo. Yo quiero que me paguen hoy mi salario. Cuando digo hoy, me refiero este mes, el que viene y el siguiente. Que me adelanten. Luego, entonces, nos convertimos en demandantes de bienes presentes y otro es el que tiene que apretarse el cinturón y ahorrar para adelantarnos esos bienes presentes. Y esa es la tercera plasmación del contrato en el que se cambian bienes presentes por bienes futuros, que es el contrato de trabajo por cuenta ajena. Cuando yo me contrato en cualquier empresa, como empleado, como trabajador, como empleada, como trabajadora, por cuenta ajena, estoy, desde el punto de vista de la teoría económica, cerrando un contrato en el que demando yo bienes presentes a cambio de bienes futuros. Hoy me pagan mi salario en forma de bienes presentes, puedo comer, puedo vestirme, puedo ganarme la vida, ¿a cambio de qué? A cambio de que yo entrego una cantidad superior de bienes futuros. ¿Cómo? enajenando la totalidad del bien al que yo estoy ayudando a producir, de manera que cuando se termine de producir y se venda en el mercado, será propiedad íntegra del que ha ahorrado el capitalista que me ha adelantado a mí los bienes presentes. Pues bien, el mercado de tiempo en el que se cambian bienes presentes por bienes futuros, más importante, está constituido precisamente por toda la estructura productiva de la sociedad, por todo el entramado de empresas, de todo tipo, donde los que ahorran o capitalistas adelantan a los trabajadores bienes presentes a cambio de hacerse con la propiedad íntegra del bien que ayudan a producir los trabajadores. Ojo, reitero, a nadie se le impide el poder solapar la función de trabajador con la función de capitalista, creando una cooperativa. Oiga, yo no quiero contratarme por cuenta ajena. Yo quiero que todo aquello que ayude a producir sea mío. Bueno, pues si es así, perfectamente, pero tiene usted que esperar todo el periodo de producción que conlleva tiempo y ya hemos visto que en las sociedades modernas conforme más productivas y más avanzadas son, los procesos de producción son más duraderos en el tiempo y solamente cuando termine y haya madurado todo el periodo de producción no habré cobrado mensualmente nada, pero cuando termine todo el periodo de producción lo venderemos y nos lo repartiremos entre los cooperativistas. La prueba es que son una fracción nada más, muy pequeña, los trabajadores que deciden implicarse en el proceso de producción en forma de cooperativistas y la inmensa mayoría de nosotros decidimos contratarnos por cuenta ajena, incluso aunque terminemos ahorrando, que es curioso, pero lo que no queremos es poner todos los huevos en la misma cesta y ahorrar implicados en el propio proceso en el que estamos implicados. O sea, yo si soy un trabajador de oracle y por cuenta ajena recibo un salario, entonces estoy implicado en un contrato en el que me adelantan bienes presentes y yo en ajeno toda mi contribución al proceso productivo queda propiedad de los accionistas de oracle que se llevarán la totalidad de lo que se obtenga por la venta cuando el producto esté terminado. Pero es que se puede dar la circunstancia de que lo que yo obtengo como salario no lo consumo todo y una parte lo ahorro, pero no me da la gana de ahorrarlo en oracle, me da la gana de ahorrarlo pues en el banco de Santander en otra empresa en mi piso donde sea y como el mercado es muy rico en alternativas ofrece muchísimas posibilidades y tiende a satisfacer todas las necesidades respecto de ahorro e inversión que van surgiendo. Luego, por tanto, recapitulando, el hecho de que tenemos preferencia temporal explica que se forme en el mercado un precio de bienes presentes en función de bienes futuros que se le denomina tasa o tipo de interés. En ese mercado unos ofrecen y otros demandan bienes presentes a cambio de bienes futuros. Los que ofrecen se les denomina ahorradores o capitalistas. Los que demandan son los que tienen más urgencia, generalmente trabajadores y propietarios de otros factores de producción. El precio de mercado se fija por el proceso de determinación de precios en competencia bilateral que se estudia en el tema 19 por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales. La única peculiaridad de este precio de mercado es que por tradición inveterada se fija en tantos por ciento. En vez de decir que conseguir hoy 100 unidades son 109 mañanas se dice que es el 9% de interés. Y ese es un precio esencial. En la mayor parte del mercado de tiempo yo diría la inmensa mayoría del mercado de tiempo está constituida por toda la estructura productiva de la sociedad donde los capitalistas ahorran y adelantan a los trabajadores en cada una de las fases o etapas del proceso productivo y en todas las empresas dedicadas en cada una de ellas sus salarios y los trabajadores enajenan la propiedad de lo que producen a los capitalistas que se lo adelantan es decir a los que les prestan por decirlo de alguna manera. Dentro de ese mercado de tiempo constituido por toda esa estructura productiva de la sociedad hay un pequeño subconjunto que es una fracción muy pequeñita que es el más visible que es el que todos visualizamos que es el mercado de préstamos a corto, medio y largo plazo donde unas instituciones o unos particulares pero sobre todo unas instituciones prestan nos prestan dinero a tres meses o a un año o a cinco nos adelantan bienes presentes hoy firmamos una póliza de crédito con el banco y nosotros nos comprometemos a devolverlo dentro de un año con el tipo de interés pero no nos engañemos ese mercado que tan fácilmente visualizamos porque el que más o el que menos participa o su familia ha participado en una operación de este tipo pues yo que sé con un préstamo hipotecario que tiene como colateral o garantía una vivienda o un préstamo para el consumo o un préstamo para financiar la compra de un vehículo todos visualizamos el contrato de préstamos en el que sí me adelantan y yo pago un interés pero ese repito es solo una fracción pequeñísima de todo el mercado en el que se cambian bienes presentes por bienes futuros que es toda la estructura productiva de la sociedad donde los capitalistas adelantan a los trabajadores su salario y no solo es una fracción muy pequeña aunque sea la más visible sino que además siempre juega un papel subsidiario en lo que al tipo de interés se refiere del que se fija en toda la estructura productiva de la sociedad y es importante que como teóricos de la economía seamos capaces de entender esto desde hoy porque normalmente solo entendemos lo que es directamente nos entra directamente por los ojos y es visible directamente la operación de préstamo con un banco pero hasta ahora a que la inmensa mayoría de los aquí presentes les había pasado desapercibido de que anda pues tiene razón el profesor un contrato de trabajo por cuenta ajena es también un contrato de préstamo y la prueba clarísima es que podía el trabajador renunciar a su salario inmediato y hacerse cooperativista y esperar a que terminara el proceso de producción y quedarse con la totalidad del producto bueno y ahora vamos a dar un paso más y con esto terminamos la lección el epígrafe del tipo de interés respecto de cuál es la tasa social de preferencia temporal que es directamente observable en el mercado miren en el mercado solo son directamente observables dos tipos distintos aunque muy íntimamente conectados de tasa social de preferencia temporal primero que vamos a llamar el interés bruto de mercado el interés bruto de mercado esto lo tienen explicado queridos alumnos en la página 231 el interés bruto de mercado ese es directamente observable cuál es es el interés que se fija en el mercado de préstamos a corto medio o largo plazo en este pequeño subconjunto que he señalado aquí en la pizarra ese es directamente observable nadie tiene ninguna duda yo precisamente esta mañana he firmado una póliza de crédito personal que me cobran el Euribor más el 1,75% bueno pues si hoy está el Euribor a 2% o a lo que sea pues me van a cobrar el 3,75% o el 4% ese es el tipo de interés luego lo primero que es observable en el mercado es el tipo de interés bruto de mercado de este mercado de préstamos a corto y medio y largo plazo y cada uno por tanto que visualice si tiene algún préstamo para la financiación del coche para el pago de hipatecas etcétera vale el interés bruto de mercado tiene a su vez tres componentes el interés bruto de mercado tiene tres componentes en primer lugar la que se llama el interés la tasa de interés pura o tipo de interés o tasa de interés originario la tasa de interés pura o tipo de interés originario este es corresponde a la tasa social de preferencia temporal que se determina en el mercado es decir es recoge la tasa de preferencia temporal de las parejas marginales vamos a suponer que está en torno al 2% que como consecuencia de la afluencia masiva de personas que quieren ofertar bienes presentes y de la afluencia masiva de personas que quieren demandarlos se casan el volumen de unos y otros de forma aproximada con una prima de 2 por cada 100 basta entregar 2 unidades adicionales a las 100 que se reciben hoy en forma de bienes presentes basta con entregar 2 unidades adicionales dentro de un año para que todos los que quieren hoy obtener bienes presentes lo obtengan de los ahorradores sin embargo esa tasa de preferencia temporal de la sociedad a esa tasa hay que añadirle otras dos componentes solo es la primera del interés bruto que nosotros pagamos en las operaciones de préstamo hay que añadirle a esa tasa una prima de riesgo es decir un porcentaje adicional en función de la probabilidad que estime el que da el préstamo de que puedan ir mal las cosas y el que lo recibe no nos lo devuelva y esto lo determina el mercado segmentando por personas proyectos de inversión proyectos de financiación cuando se trata de préstamo al consumo etcétera y si suponemos que de cada 100 prestatarios que piden préstamos uno no será capaz porque dirán mal las cosas de devolver el préstamo entonces hay que añadir una segunda componente para hacer frente a ese riesgo vamos a suponer que es un 1% que en el préstamo que yo he firmado esta mañana el banco ha calculado que del perfil mío de prestatario pues 99 serán capaces transcurrido el año de cumplir y devolver el préstamo con sus intereses pero 1 no por tanto para resarcirse de ese 1 que no saben cuál será añaden una componente adicional por riesgo y al 2% de la tasa originaria de preferencia temporal se le añade supongamos que un 1% adicional que es la segunda componente ya tenemos 2 más 1 3 pero es que hay otra tercera y última componente de la interés bruto del mercado y es el siguiente miren el poder adquisitivo de la unidad monetaria no es estable continuamente varía y qué pasa si se espera que cuando yo devuelva el préstamo dentro de un año la capacidad adquisitiva de mi dinero sea más reducida de hecho saben ustedes que el año pasado cuál ha sido señorita no me distraiga cuál ha sido el año pasado la tasa de inflación en España el cero tomen nota tomen nota todos el IPC ha subido el 0,8% por lo tanto señorita cuál ha sido la tasa de disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria en España el año pasado cuál ha sido sí dígamelo 8% no es que no es que los precios hayan subido como media el 0,8 lo que ha pasado es que el poder adquisitivo del euro ha bajado el 0,8 como media grosso modo por tanto si yo cierro una operación de préstamo donde voy a devolver el dinero que me han adelantado dentro de un año si se espera que lo voy a devolver en unidades monetarias que tiene una capacidad adquisitiva un 1% más baja tendré que añadir una tercera componente en función de la inflación o deflación esperada esto no es muy correcto porque ya saben que la inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero de la masa monetaria o una disminución de la demanda y que la deflación es lo contrario pero a nivel popular se confunde la causa con los efectos y se llama inflación a la subida de los precios y deflación a la bajada en realidad lo que está sucediendo no es que suban los precios sino que se reduce el poder adquisitivo del euro de la unidad monetaria y si esperamos que se va a reducir un 1% el poder adquisitivo del euro porque los precios en general van a subir el 1% el prestamista tendrá que añadir una tercera componente en función de la inflación esperada que en este caso en el ejemplo que hemos puesto será de otro 1% por tanto ¿cómo nos queda el tipo de interés bruto de mercado? por eso se llama bruto 2% en nuestro ejemplo de tasa originaria la preferencia temporal pura y dura más un 1% de la componente de riesgo más otro 1% de la disminución esperada del poder adquisitivo del dinero total 2 más 1 más 1 un 4% que es precisamente lo que yo he firmado esta mañana ¿de acuerdo? y siempre que intervengan ustedes ya en una operación de crédito de préstamo cuando firmen el tipo de interés sepan y hagan un estudio de que incorpora las tres componentes ¿qué pasaría si en vez de inflación hubiera deflación? es decir hubiera una disminución de los precios que en realidad no es tal cosa lo que está sucediendo es un aumento del poder adquisitivo de la unidad monetaria si suponemos que dentro de un año cuando tengamos que devolver el préstamo nuestras unidades van a tener una capacidad adquisitiva más alta entonces la prima por deflación en esta tercera componente en vez de ser positiva será negativa si esperamos una deflación de medio punto entonces será negativa ¿por qué? porque me devolverán en unidades monetarias que podrán comprar más cosas entonces 2% de tasa social de preferencia temporal más uno de riesgo menos medio de incremento del poder adquisitivo esperado de la unidad monetaria o de deflación el tipo de interés sería del 3,5 muy bien pues esto es lo primero directamente observable en el mercado ahora hemos dicho lo que se llama repito el tipo de interés bruto de mercado con sus tres componentes lo reitero otra vez el tipo de interés originario que se refiere a la tasa social de preferencia temporal la prima de riesgo y luego la prima positiva o negativa según sea inflación o deflación en función de las expectativas de cómo vaya a evolucionar el poder adquisitivo de la unidad monetaria de aquí a que venza el plazo del préstamo esto es lo primero que es directamente observable en el mercado el tipo de interés bruto de estas operaciones de préstamo pero hemos dicho que sólo son una fracción si nosotros sumamos por mucho que parezca todos los préstamos en una sociedad sólo son una fracción muy pequeñita respecto de todo el proceso en el que se adelantan bienes presentes a cambio de bienes futuros porque repito el proceso en el que se adelantan bienes presentes a cambio de bienes futuros todo esto que engloba el contrato de préstamo está constituido por toda la estructura productiva por etapas de la sociedad con todas las empresas que trabajan en todas ellas donde los proyectos de las empresas adelantan a sus trabajadores bienes presentes a cambio de hacerse con la propiedad del bien final del consumo también en la estructura productiva están las cooperativas Mondragón etcétera donde los trabajadores deciden solapar su función de trabajador con la de capitalista y apretarse el cinturón no cobrar durante los meses y luego hacerse con la propiedad interna del producto al final ¿qué es lo directamente observable en todo ese mercado de tiempo constituido por la estructura productiva y que con mucho supera al mercado de préstamos lo que es directamente observable tomen buena nota lo explico en esta página son los beneficios contables de la actividad productiva cada una de esas empresas situada en cada una de esas etapas a fin de año a fin de año cierra sus balances y obtiene unos beneficios contables pues bien desde el punto de vista de la teoría económica esos beneficios contables que obtienen las empresas están constituidos por el interés bruto de mercado este que se puede observar en este subconjunto que acabamos de describir con los tres componentes más menos los beneficios o pérdidas empresariales puras repito el segundo bloque directamente observable en el mercado es en el mercado de tiempo los beneficios contables de la actividad productiva y esto están constituidos por el interés bruto de mercado que acabamos de describir más menos los beneficios o pérdidas empresariales puras y es que el mercado está impulsado por la función empresarial que consiste en la innata capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta de las oportunidades de beneficio que surgen en su entorno y actuar en consecuencia aprovechándose de las mismas todo acto empresarial consiste en descubrir un desajuste previo que se da en la sociedad como por ejemplo que alguien desaprovecha o malutiliza un recurso aquí cuando hay otra persona allí que lo demanda y lo necesita con urgencia yo me doy cuenta y digo anda esta es la mía compro barato aquí vendo barato allá y me quedo obtengo un beneficio empresarial puro solo resultado de mi perspicacia empresarial y haberme dado cuenta de algo que había pasado previamente desapercibido a todo el mundo que hay un desajuste una descoordinación que de alguna forma materializa o plasma o se plasma en una oportunidad de ganancia o beneficio empresarial pues bien esos beneficios empresariales son los que mueven el mercado el deseo de obtener beneficios empresariales y de evitar pérdidas hace que los empresarios dediquen todo su ingenio a tratar de satisfacer de la mejor manera posible al menor coste las necesidades de los consumidores produciendo productos que cubran esas necesidades a un precio cada vez más reducido con una calidad mayor y en un entorno competitivo porque el primero que descubra esa oportunidad de ganancia ya la elimina y ya deja de estar disponible para otros empresarios pero en un proceso que nunca se acaba o termina que yo califico de Big Bang social en el que continuamente se expande sin límite el conocimiento y las oportunidades de beneficio porque si bien es cierto que los empresarios descubren y eliminan continuamente oportunidades de beneficio también es cierto que cada vez que actúan de esta manera generan ulteriores desajustes que dan lugar a ulteriores oportunidades de beneficio y así sucesivamente en un proceso social que jamás se termina pues bien si el mundo estuviera congelado si no existían oportunidades de beneficio empresarial si las empresas se dedicaran única y exclusivamente a repetir lo que venían haciendo anteriormente sus beneficios contables coincidirían con el tipo de interés bruto o de mercado ese fantasmagórico mundo congelado es lo que describen los economistas matemáticos con la expresión llamada modelo de equilibrio o economía de uniforme giro como la expresa Mises o la denomina Mises sin embargo el mundo no está congelado es un mundo que está protagonizado por seres humanos dotados de una innata capacidad creativa afortunadamente ustedes yo y todos los seres humanos continuamente descubrimos nuevos fines que nos merecen la pena buscamos denomadamente medios para alcanzar esos fines desarrollamos una innata capacidad creativa que es la más íntima manifestación de nuestro ser empresarial empresario procede del latín in empreendo preendi preensum que significa descubrir ver darse cuenta de algo y cuando creamos algo o nos damos cuenta de ese desajuste que aquí se malutiliza un recurso que nadie quiere y aquí se demanda con mucho interés y compro barato y vendo caro y obtengo un beneficio empresarial puro no solo descubro y creo de la nada algo que antes no existía ese beneficio que hago mío sino que además coordino un comportamiento previamente desajustado el que malutilizaba el recurso ahora lo guarda porque sabe que hay demanda para él y puede obtener un buen precio o la que estaba frustrada y no podía culminar su acción por falta de recurso puede seguir adelante y el mundo es distinto como consecuencia de mi acto empresarial y al seguir adelante él o ella de pronto se descubre que hay otro desajuste con otra oportunidad de ganancia así sucesivamente si el mundo estuviera en equilibrio los beneficios contables de las empresas coincidirían con el tipo de interés pero afortunadamente el mundo está en un continuo proceso de desequilibrio resultado de la innata capacidad creativa de los seres humanos que continuamente descubren nuevos fines nuevos medios nuevas oportunidades de beneficio que están ahí latentes para ser descubiertas y aprovechadas por nosotros y entonces esto explica que en los beneficios contables de todas las empresas haya un componente que en cada circunstancia histórica y en función de nuestro juicio interpretativo deberemos de ser capaces más o menos de manera más o menos aproximada de cuantificar de bien beneficio empresarial puro o bien de pérdida empresarial pura entonces es muy posible y es perfectamente posible ocurre en muchas ocasiones que una empresa obtenga beneficios contables y sin embargo esté cosechando pérdidas empresariales ¿cómo es posible que una empresa tenga beneficios contables incluso a lo mejor muy grandes y sin embargo esté cosechando pérdidas empresariales? les voy a poner un ejemplo muy sencillo supongan que los propietarios de la empresa sea la que sea el pequeño taller el taxista la empresa de fotocopias o una empresa ya más grande etcétera supongan que los propietarios de la empresa han adelantado han puesto como capitalistas un millón de euros han sacrificado su consumo inmediato y han ofertado un millón de euros de bienes presentes y con ese millón de euros ¿qué hacen? ¿qué hace un empresario? contrata trabajadores contrata a Ismael le paga su sueldo porque Ismael quiere comprar por adelantado no quiere meterse una cooperativa compran una instalación fabril o alquilan un piso compran ordenadores programas y lo recombinan en un proceso de producción pensando producir yo que sé faldas para la próxima temporada de verano con diseño etcétera y así llega pasa el periodo de producción y cuando ya madura venden las faldas a un precio de mercado señor cállese por favor imagínense que cuando venden el producto hacen su contabilidad y dicen ingresos producto de la venta de las faldas menos todos los gastos en los que he incurrido me queda un beneficio de 70.000 euros beneficio contable de 70.000 euros es para ponerse a cantar de alegría hemos obtenido un beneficio de 70.000 euros habiendo ahorrado e invertido teniendo como capital metido en la empresa un millón si yo he metido un millón y al fin del periodo los beneficios contables que es el segundo bloque directamente observable en el mercado de mi empresa son 70.000 euros ¿qué tasa qué tipo de interés he obtenido al dinero que ha adelantado? un 7% pues si resulta que el tipo de interés bruto de mercado en el ejemplo que hemos puesto es del 9% es clarísimo que aunque haya obtenido beneficios contables he cosechado un 2% 20.000 euros de pérdidas empresariales puras entre otras cosas porque si en vez de meter este millón de euros en esta empresa lo hubiera prestado en el mercado de préstamos ¿qué habría obtenido después de un año? el 9% es decir 90.000 luego me he metido como empresario he hecho un proyecto tremendo dedicado mis horas he contratado trabajadores menudo lío para luego al final obtener 70.000 queridos alumnos he cosechado 20.000 euros de pérdidas empresariales puras por eso explico en el libro que el segundo bloque observable que es el más el sector con gran diferencia más importante del mercado está constituido por los beneficios contables de la actividad productiva de cada una de las empresas en todas las etapas que esos beneficios contables están constituidos tienen dos componentes el interés bruto de mercado más menos los beneficios o pérdidas empresariales puras imagínense que estoy en la misma empresa que les he puesto el ejemplo de producción de faldas que cuando llega el fin del ejercicio y cierro el balance hago la contabilidad ingresos menos gastos y salen 140.000 euros de beneficio contable ahora la pregunta es ¿he cosechao beneficios empresariales o pérdidas? ¿y cuánto? he cosechao beneficios y además por importe de 50.000 euros porque si ese millón que he metido en el negocio lo hubiera prestado como el tipo de interés bruto de mercado es el 9% habría obtenido 90.000 al haber dedicado mi ahorro a la empresa he conseguido en vez de 90.000 140.000 y ya soy capaz yo y ustedes el día de mañana cuando salgan sus empresas de discriminar y decir oye de estos beneficios una parte es el tipo de interés dijéramos coste de oportunidad que yo podría haber obtenido de haberlo prestado y el resto son beneficios empresariales puros y si no llego a la parte de interés implícito estoy cosechando pérdidas empresariales puras como en el ejemplo al principio ha quedado bien claro vale y ahora terminamos la última idea esencial del tipo de interés y es la siguiente miren silencio el tipo de interés es quizás el precio más importante en una economía de mercado porque es el precio que orienta a los empresarios a los consumidores a los ahorradores a los que invierten coordinando el comportamiento de unos con otros el tipo de interés es la plasmación en el mercado de la tasa de preferencia temporal de hasta qué punto tenemos urgencia de consumir respecto de posponer el consumo un tipo de interés bajo un precio bajo un precio bajo de los bienes presentes en función de los bienes futuros significa que la tasa de preferencia temporal es reducida o expresado de otra forma que la gente está dispuesta a ahorrar con mucha facilidad un tipo de interés bajo a igualdad de circunstancias significa que el ahorro en la sociedad es muy abundante un tipo de interés alto significa lo contrario significa que en términos generales en esa sociedad hay una gran demanda de bienes presentes se valora mucho más el presente que el futuro en términos relativos es decir se ofrecen menos bienes presentes se está dispuesto a renunciar menos al presente inmediato es decir a igualdad de circunstancias un tipo de interés alto significa que esa sociedad ahorra poco los empresarios y ustedes cuando terminen su carrera y se lancen al mundo empresarial continuamente tienen en su cartera como si dijéramos una serie de proyectos empresariales que pueden ser globales o incrementales puedes hacer hacer una empresa ex novo o puede ser en mi pequeñita empresa puedes contratar una máquina adicional comprar un nuevo programa comprar un nuevo ordenador y contratar a dos trabajadores para hacer una nueva línea entonces los empresarios continuamente están estimando si yo hiciera ese proyecto empresarial que beneficio contable obtendría hacen sus presupuestos y hacen sus números no son personas alocadas y entonces dicen hombre yo si hago este nuevo proyecto para ampliar en mi fábrica de textiles y hacer una línea de faldas he hecho mis números y yo creo que podría obtener metiendo un millón 70.000 euros me lanzo o no me lanzo miro ¿cuál es el tipo de interés bruto del mercado crediticio 9% 90.000 no me lanzo el caballo desbocado del empresario hay que retenerle no interesa ese proyecto que tengo en mente en el que espero obtener un 7% de rentabilidad no me interesa llevarlo a cabo porque me va a exigir una inversión que podría obtener el 9% simplemente prestándola lo que está por tanto indicando el interés es que el 9% es un interés relativamente alto que significa que hay poco ahorro disponible en la sociedad en forma de bienes presentes y el poco ahorro hay que racionarlo o discriminarlo muy bien solamente en los proyectos más rentables porque sería un gravísimo error dedicar el escaso ahorro de la sociedad a proyectos poco rentables que no cubrieran ni siquiera el coste implícito del tipo de interés luego el empresario dentro de los proyectos que tiene imagina idea eso es lo que hace un empresario proyectar imaginar nuevos proyectos tiene bastantes y solo emprende los que piensa que van a ser más rentables que le van a dar unos beneficios contables transcurrido el periodo superiores en tanto por ciento al tipo de interés bruto de mercado y todos estos proyectos que piensa que le va a dar una rentabilidad inferior no los emprende porque no los debe de emprender porque no hay recursos reales ahorrados suficientes para lanzarlos y porque si los llevara a cabo sería un grave error empresarial estaría dedicando escasos escasísimos recursos de bienes presentes de la sociedad para líneas de producción no rentables cuando hay otras que los consumidores valoran mucho más ahora ¿qué pasa si de pronto la sociedad decide ahorrar más si de pronto hay mucha más oferta de bienes presentes porque decidimos ahorrar más y consumir menos como por ejemplo está sucediendo ahora en España si de pronto hay mucho más bienes presentes el precio de los mucha más oferta de patatas el precio de las patatas baja si de pronto hay mucha más oferta de bienes presentes el precio de los bienes presentes baja es decir que el tipo de interés baja y cuando el tipo de interés baja imaginemos que baja del 9 al 5% porque hay mucho más ahorro en la sociedad ¿qué es lo que pasa caballeros? cállense ¿qué es lo que pasa? ¿qué mensaje estamos mandando a los empresarios? ¿qué mensaje reciben los empresarios? yo tenía en mi cartera de proyectos de inversión hacer una línea para fabricar faldas y según mis cálculos pues obtendría un 7% de beneficio cuando el tipo de interés está al 9 me retengo no me lanzo porque cosecharía pérdidas empresariales pero si el tipo de interés baja al 5% resulta que por mi millón de euros solo obtendría 50.000 si los presto en cambio si lanzo el proyecto de las faldas y las vendo voy a obtener 70.000 cuando el tipo de interés se reduce porque aumenta la oferta de bienes presentes todos los proyectos de inversión que no eran rentables al tipo de interés alto y que están por encima del nuevo interés de la nueva tasa de interés más reducida pasan a ser proyectos rentables y los empresarios dicen anda ahora sí que es rentable pues ahora me lanzo y con qué ahorro se lanzan precisamente con el ahorro nuevo que ha aflorado la sociedad y ha hecho que el tipo de interés se reduzca la moraleja cuál es que el tipo de interés es el precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros y que es la señal esencial que indica a los empresarios qué proyectos de inversión deben de emprender y qué proyectos de inversión no deben de emprender y ahora les hago la siguiente pregunta que ustedes todos tienen cara de inteligente si hoy están muy concentrados y lo van a entender enseguida ¿qué pasa si se da la siguiente circunstancia sin aumentar el ahorro de la sociedad? sin que se incrementen los bienes presentes ¿qué pasa si se manipula y se reduce artificialmente el tipo de interés a través de un proceso de expansión crediticia inducido por la banca con reserva fraccionaria que es el que hemos estudiado en el capítulo 4 del libro es decir no se decide ahorrar más pero sin embargo temporalmente se reducen los tipos de interés de forma artificial como si el ahorro hubiera aumentado cuando de hecho tal cosa no ha sucedido ¿cómo es posible reducir los tipos de interés de forma artificial? muy sencillo se crean de la nada préstamos con cargo a depósitos que es simplemente un asiento contable en los libros de los bancos y para que la gente pueda aceptar esos préstamos tienes que reducir el tipo de interés por lo menos durante un periodo ¿qué es lo que sucede? enseguida lo entenderán los empresarios se lanzan a invertir pensando que son muchos proyectos rentables y que hay ahorro detrás para poder culminar esas inversiones sin embargo estas condiciones no se dan cuando el proceso tiene su origen en la artificial expansión del crédito resultado del ejercicio de la banca con reseda fraccionaria y la reducción artificial de los tipos de interés se está induciendo un error generalizado de inversión por parte de los empresarios que muy optimistas se emprenden proyectos pensando que van a ser rentables y que tarde o temprano llegará la dura realidad demostrándoles que todo fue un lamentable error eso es precisamente la teoría del ciclo que vamos a estudiar con cuidado aprovechen por favor este fin de semana sigan al día en las lecturas con el libro no se retrasen aprovechen para ponerse al día yo terminaré el tema 5 el capítulo 5 el martes y empezaremos con el 6 muy rápidamente el jueves ya la semana siguiente terminamos el libro muchas gracias a todos gracias